Largaron el premio Juan Talentoso. Sale rápidamente a hacer la delantera el número 9, Bardon Joy, saca ventaja sobre el número 1, Powerful Cause, más abierto, viene avanzando. Y el 8, pasó de todo, recorrido los primeros metros de carrera en la vanguardia, el número 9, Bardon Joy. Mantiene medio cuerpo de ventaja ahora sobre el número 7, Mr. Vibe, abierto, cara del 8, pasó de todo por los palos, el número 1, Powerful Cause, gana terreno el número 3, solo impacto más abierto, lo viene haciendo el número 11, el gran padrino, pasan por los 600, los participantes de la primera, huecan el codo, van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el número 9, Bardon Joy en la vanguardia, accionó con ventaja sobre el número 1, Powerful Cause, que sale, abre y va en busca del puntero, más abierto lo viene haciendo el 7, Mr. Vibe, desde el fondo carga el número 2, Pay Track, descuentan ya los últimos 120 metros de carrera, 9 en la vanguardia, accionando con ventaja sobre el 1, en larga trapezada lo viene haciendo el 10, pocos metros para el disco, sin parar el 9, Bardon Joy con la apreciable ventaja sobre el 10, Dancer Candy, que pasa al segundo puesto y cruzó el disco. Gracias.